Más de 73.000 personas han disfrutado este fin de semana en nuestra ciudad de la magia del circo, un festival que desde el pasado martes ha desplegado a 37 compañías de 17 nacionalidades por calles, plazas, palacios, con sus espectáculos. Es la edición más internacional de circo y como referente en su género ha conseguido un impacto de más de 5 millones de personas a través de medios de comunicación y online. Buenas tardes, es lunes 2 de septiembre y iniciamos este informativo con ese balance del Festival Internacional de Circo que ha protagonizado el fin de semana, aunque durante el mismo, sin duda, la noticia principal nos llega desde Las Bernanas. Una noticia que ha conmocionado a la provincia. Fallece a los 30 años de edad una de las bailarinas de la orquesta Super Hollywood que lleva todo el verano actuando por los pueblos de Castilla y León. Un artefacto pirotécnico explotaba y acababa con la vida de la joven mientras actuaba sobre el escenario de Las Berlanas. Desde la Diputación Provincial piden que se aclaren las causas de lo ocurrido. Por segundo año consecutivo el PP elige Ávila para iniciar su curso político a nivel nacional. Lo ha hecho en El Parador, donde Pablo Casado se ha comprometido a seguir reivindicando en sus palabras lo mejor para nuestra tierra. Un fin de semana en el que el presidente nacional de esta formación también ha estado en las Naval del Marqués. Y de vuelta a la capital pensamos ya en los próximos días. Todo está listo para el mercado medieval. Más de 150 actividades y 300 puestos formarán parte de su vigésimo tercera edición. Un evento multitudinario que llega a nuestra capital este fin de semana y que como novedad incorpora los espacios del Rastro y el Episcopio. Ávila se convierte en punto de encuentro internacional una vez más de mano de la USAL. Más de 250 personas acuden durante esta semana a la vigésimo séptima edición del Comité Internacional de Fotogrametría Arquitectónica. Es la segunda vez que se celebra en España y atrae a expertos de nuevas tecnologías y patrimonio de 34 países. Y como es habitual no falta el deporte. Nuevo éxito para el atletismo abulense con nombre propio el de Andrea Jiménez. La joven atleta conseguía la medalla de plata en la prueba de 400 metros del Campeonato de España Absoluto y la de oro en el 4x400. Enseguida se lo contamos. Y en fútbol empate a uno del Real Ávila en su choque con el Júpiter Leones, un partido que se disputaba en tierras leonesas este fin de semana. Un penalti polémico en el minuto 96 dejó este resultado en el marcador. Es la imagen de esta jornada de lunes 2 de septiembre, un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 13 grados. En la provincia 7 grados y medio en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con la crónica política para contarles que el Partido Popular ha vuelto a elegir Ávila para iniciar su curso político a nivel nacional. Eso sí, en clave provincial esta formación política ha hablado de mejoras en el transporte, de radioterapia o también de mejoras en lo que se refiere a las comunicaciones en el Valle del Tietar. Iniciaba el acto el presidente provincial del PP, Ilbacia, con su reconocimiento, apoyo y compromiso por las inundaciones de las navas del Márquez. Agradecer ese gran trabajo técnico, humano, de todas y cada una de las instituciones y de las administraciones coordinadas a la vez para intentar devolver la situación de normalidad lo antes posible. Y también hace apenas unas horas en el municipio de Las Berlanas un accidente en una orquesta causaba, se lleva por delante la vida de una bailarina de 30 años. Un fuerte abrazo al municipio de Las Berlanas y a la orquesta Super Hollywood. Y tras ello, Carlos García destacaba la fortaleza del PP y reclamaba una financiación local justa. Un acto al que acudían los presidentes de las comunidades de Castilla y León y de Madrid. Al primero le pedía compromiso con los enfermos oncológicos. Y sobre todo algo muy importante, Alfonso, la construcción de la unidad satélite de radioterapia en esta provincia como compromiso firme e inequívoco del Partido Popular de Ávila y de Castilla y León. Y aprovechaba también la presencia de Díaz Ayuso para pedir mejoras en temas que afectan a ambas comunidades. Como la revisión del concierto sanitario, las infraestructuras necesarias para dar una salida coherente a la zona del Tietar con el desdoblamiento de la 501 entre Navar del Rey y San Martín de Valdiglesias, la mejora de la 505 entre las Navar del Marqués y San Lorenzo del Escorial y dar sobre todo un impulso definitivo, querida Isabel, a toda la política de sanidad mortuoria. Recogía el guante Alfonso Fernández Mañueco y respondía de este modo a Carlos García en lo relativo a la sanidad. Que no quepa ninguna duda, ni en Ávila ni en Castilla y León, de nuestro compromiso con la radioterapia en Ávila que hemos promovido, hemos impulsado desde el principio, desde el Partido Popular. Hoy es un proyecto irrenunciable para la Junta de Castilla y León. El presidente de Castilla y León mostraba también su preocupación por la situación actual de incertidumbre política, algo en lo que coincidía con su homóloga en Madrid que defendía que las comunidades no sean barreras. Y son solamente eso, una delegación de funciones. Por eso quería deciros antes de nada que como presidenta de la Comunidad de Madrid soy sobre todo una humilde española que va a estar a vuestro lado, que no entiende barreras y que va a ser una firme aliada con vosotros para construir país. Un acto presidido por Pablo Casado que arrancó su discurso con su agradecimiento y compromiso hacia Ávila. Los mismos compromisos que tenía como candidato cuando viene aquí en el año 2011 y que luego como cabeza de lista ha ido transmitiendo todos los días, los voy a mantener ahora como presidente del Partido Popular y muy pronto como el tercer abulense presidente del Gobierno de España después de que Adolfo Suárez y José María Aznar también empezaran aquí su carrera política. Vamos a seguir reivindicando lo mejor para esta provincia, tanto en materia de transportes, ferroviario y en mejora de las infraestructuras viales, como en materia de industria, mejorando nuestros polígonos, respondiendo a las demandas de grandes fábricas del motor, mientras el Gobierno de España pone en riesgo ese sector que tanto trabajo da en España y por supuesto también para el campo. Un actual que se sumaron miembros de la Ejecutiva Nacional de esta formación y cargos políticos del PP también a nivel regional y provincial, en el que Casado mostró su preocupación por la situación que vive el país y afirmó estar en condiciones de volver a liderar España. No ha sido el único acto en el que este fin de semana hemos visto al presidente nacional del PP. También Pablo Casado ha estado en las Navas del Marqués para mostrar su apoyo a los afectados por la riada. El líder de los populares ha visitado las Navas del Marqués en Ávila, donde este lunes una tormenta arrasaba la localidad. Esperemos del Gobierno de España porque acabamos de registrar una proposición no de ley para declarar esta zona como gravemente afectada y para que puedan recibir los vecinos cuanto antes las ayudas. Allí ha charlado con vecinos que le han enseñado las consecuencias del desbordamiento de un arroyo cercano. Casado ha insistido en la limpieza de los cauces para prevenir estas tragedias. Es importante que hagamos las labores para que cuando esto suceda otra vez no se puedan embalsar estas cantidades de agua. El presidente del PP ha rechazado que los municipios deban fusionarse tal y como sugería Ciudadanos en la Comunidad para hacerlos así sostenibles. La cuestión no es fusionar municipios que ya se puede hacer legalmente, voluntariamente, en base a la legislación en vigor. Creo que lo que hay que hacer es ser más eficientes en el gasto. Dice que eso produciría solo desarraigo y ha vuelto a defender el papel de las diputaciones que son, dice, las que intervienen directamente en la gestión de desastres como los ocurridos esta semana en las Navas del Marqués. Pues no dejamos la crónica política y hablamos ahora de Ciudadanos porque su diputado por Ávila, Manuel Hernández, se ha referido una vez más a las comunicaciones por tren. En este caso, cree necesario invertir en la línea ferroviaria Ávila-Valladolide y modernizar los convoys. El diputado nacional plantea al gobierno la posibilidad de sustituir los ferrocarriles por otros modernizados con mayores avances tecnológicos. Hernández demanda, además, garantías de confort y puntualidad a los trenes que circulan por esta vía. Pues seguimos repasando esa crónica política, ahora de mano del PSOE, para hablar de municipalismo. El alcalde del barco de Ávila, Víctor Morugi, delegado de los ayuntamientos del PSOE de la provincia en la Federación Española de Municipios y Provincias, será en el pleno de dicho órgano que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre. Acudirá en representación de estos ayuntamientos avulenses. Para Morugi es un orgullo poder formar parte de dicha acción porque considera que es un lugar de toma de decisiones y de resolución de los problemas que comparten todas las entidades locales. Y mientras, en la capital, recordamos que el pasado viernes, la cuenta de Twitter de la UCAB era hackeada. Pues bien, este fin de semana, en nota de prensa, por Ávila ha mostrado su rechazo a las amenazas vertidas contra el alcalde de la ciudad desde dicha cuenta. Este partido político manifiesta su apoyo a la institución universitaria afectada en las acciones locales que lleve a cabo contra esos hechos. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la sociedad para denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad sucesos tan lamentables como el ocurrido el pasado viernes en dicha cuenta de Twitter. Pero cambiamos radicalmente de asunto, se lo contábamos ya al inicio de este tiempo de noticias. Es, sin duda, ese tema del que todo el mundo ha hablado este fin de semana, una noticia que ha conmocionado a nuestra provincia. Las fiestas de las Berlanas acaban con el fallecimiento de una joven de 30 años. Era una de las bailarinas de la orquesta Super Hollywood que actuaba en estos festejos. Poco antes de las dos de la madrugada, cuando la orquesta Super Hollywood realizaba el primer pase de su espectáculo, ocurría la desgracia. Que subieron personas de aquí, una que era médica, otra que era enfermera y otra también, pero que no pudieron hacer nada. Un artefacto pirotécnico explotaba impactando contra una de las cantantes de 30 años que era trasladada en UbiMóvil al complejo asistencial de Ávila, en el que finalmente fallecía. En la fabricación, que ahí es donde parece que está el problema, en la fabricación, en lugar de poner la carga normal que se viene haciendo, pues eso llevaba otra cosa. No sé si no haría pólvora especial o dinamita o lo que fuera. Con los restos de la fiesta aún presentes y el cartel de la orquesta cántabra colgado en el bar, los vecinos del pueblo siguen conmocionados. Muy angustioso porque haya pasado una cosa de esta después de hace 60 años que ocurrió la desgracia que hubo, que murieron dos personas también y que ahora volvamos a repetir otra vez la historia. Porque estas fiestas conmemoran una riada que asoló el municipio hace 60 años. Y otra vez a finales de agosto, en esta ocasión, en el cierre de fiestas, la desgracia vuelve a cernirse sobre las berlanas. Pues precisamente con motivo de esa desgracia, desde la Diputación Provincial se ha emitido una declaración institucional. En ella el presidente Carlos García ha expresado en nombre de toda la corporación el más profundo pesar por este fallecimiento. Trasladan este sentimiento a los familiares, amigos y compañeros de Joana Saiz, cuyo nombre quedará unido para siempre al de esta localidad. Desde la institución provincial piden a las autoridades policiales y judiciales que las causas del fallecimiento sean aclaradas en todos sus extremos con el deseo de que circunstancias como estas no se repitan. La séptima edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Echa el Telón, lo hace con aforos completos en todos sus espectáculos. Más de 73.000 espectadores y un balance muy positivo desde la organización, la Junta de Castilla y León. Se cierra así la edición más internacional con 37 compañías de hasta 17 nacionalidades que han producido un total de 5 millones de impactos en los medios de comunicación nacionales y online. Y es que grandes plazas o pequeñas caravanas, cualquier escenario ha sido bueno para acercar el milenario arte del circo a bulenses y visitantes. La magia del circo consiste en la capacidad de asombrar. Cada pequeño rincón se convierte en un lugar donde sorprender al espectador. Es un teatro en pequeñito con toda la maquinaria por dentro que va moviendo las olas, los personajes, todo y lo mueve el público a una orden del director. La plaza de Adolfo Suárez ha sido un buen ejemplo de esto. Pequeñas caravanas y carromatos han sido el escenario de íntimos espectáculos de marionetas y teatro. Diversión para los más pequeños pero también para los mayores. Recuerda un poco la infancia de cuando eras pequeño, cuando venía el circo y claro, todas las tecnologías nuevas que evidentemente valen para lo que valen, pero bueno, esto siempre enriquece. Muy bien, porque me gusta el circo y eso. Sin olvidar las plazas de la ciudad, donde se han dado cita los espectáculos acrobáticos más sorprendentes. Un festival internacional de circo que es más que un simple escaparate para las compañías y su profesión. Fíjate cómo están las calles, o sea, es difícil que otra arte escénica consiga lo que consigue el circo, pero desde un punto de vista institucional el circo siempre ha costado, pero ahora lo estamos consiguiendo y el festival de circo no es más que una evolución de la lucha que llevamos haciendo 20, 25, 30 años. Toda una reivindicación de este arte que lleva despertando aplausos miles de años. Y entre ese festival internacional de circo sin duda destaca el sexto encuentro de escuelas europeas de esta materia. Nos colábamos hace algunos días en sus ensayos y este fin de semana hemos sido testigos del resultado final con el estreno mundial del espectáculo Electric. Máxima concentración en los minutos previos al espectáculo. Nueve jóvenes de ocho nacionalidades y siete especialidades circenses calientan y estiran para mostrar al público toda su energía en Electric. Hemos aprendido muchas cosas y sobre todo el trabajo en equipo ha sido lo que me ha gustado y también un desafío de poder crear un espectáculo en tres días y poder presentarlo en público. Un proceso de creación intenso que ahora se sube a las tablas. Ellos suponen el futuro de una profesión milenaria, la del artista circense. Son un poco el puente entre la formación y la profesión. Es un experiente que les da la oportunidad de trabajar por un público profano. Un repaso a todas las disciplinas del circo. Malabares, trapecio o mástil en un marco incomparable. Las artistas que están en el proyecto también creen que están muy conscientes del entorno. Incluso me han dicho que ahora vamos a Madrid, si podemos llevar un trozo de la muralla a Madrid. Digo, bueno, creo que eso va a ser problemático. Este es el resultado del sexto encuentro de Escuelas Europeas de Circo, porque el Festival Internacional de Castilla y León también es un espacio de creación, experimentación y crecimiento profesional. Y tras el circo será el turno para el mercado medieval. Más de 150 actividades y 300 puestos conformarán esta cita en su vigésimo tercera edición. Se ha presentado esta mañana y estrena nuevos espacios, el Episcopio y el Jardín del Rastro. Unas jornadas medievales que por segundo año consecutivo son ya de interés turístico regional. El programa está formado por más de 150 actividades, entre pasacalles, conferencias, exhibiciones, conciertos o magia. Vamos desde la fragua de Vulcano a crear ese ambiente mágico, no solo con la ambientación que tenemos hoy aquí también en el palacio, sino con los cinco sentidos puestos, que el olor que nos transmita, el paisaje sonoro, que sea un compendio de emociones. Disfrutaremos de una marioneta de cuatro metros articulada, que en esta ocasión forma un ave gigante, de la carrera de las tres culturas o del campamento medieval, en el que se desarrollarán talleres de oficios. Este año la justa medieval será teatralizada e incluirá acrobacias. Habrá casi medio centenar de grupos de animación que por turnos recorrerán nuestras calles, recorrerán el mercado, incluidas participando 11 compañías internacionales. Además de los espacios habituales, este año se unirá también el Jardín del Rastro y el Episcopio. Y habrá 300 puestos distribuidos entre las calles y plazas, de los cuales 100 proceden de la provincia. Habrá más de 150 puestos de artesanía, una veintena de alimentación y otra veintena de hostelería. De todos ellos, 60 proceden de otros países y también encontraremos 44 puestos de alimentación con alimentos aptos para celíacos. Un evento lleno de humor, música y color que una vez más dará vida al casco histórico de Ávila. Abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias desde las aulas para contarles que Ávila se convierte una vez más en punto de encuentro internacional de mano de la Universidad de Salamanca. Más de 250 expertos participan del XXVII Congreso Internacional de Fotogrametría Arquitectónica. Veamos en qué consiste esto. Por segunda ocasión se imparte en una ciudad española este simposio internacional. La primera vez fue en el siglo XX en Granada, un congreso que atrae a expertos de nuevas tecnologías y patrimonio de 34 países. Que hayan apostado por Ávila, que hayan apoyado esa candidatura de Ávila para poder celebrar este simposio. Es muy importante para la ciudad. Qué mejor marco, como les decía, una ciudad patrimonio de la humanidad como Ávila para acoger este simposio. El lema es documentar el pasado para preservar el futuro. Para ello conjugan nuevas tecnologías y patrimonio. Disciplinas que son muy conocidas ya en los medios de comunicación, como la inteligencia artificial, nos están permitiendo saber incluso cómo va a estar el monumento, cómo va a estar nuestro patrimonio en el futuro. Y esto sin duda aporta mucho valor. Y es que esta tecnología está permitiendo diagnosticar el estado de los monumentos con más fiabilidad que expertos. Hemos hecho con esa cuarta dimensión para ver cómo era la muralla hace unos años. Lo hemos hecho en tres dimensiones para ver la muralla desde perspectivas inéditas. Y lo hemos hecho incluso con tecnologías que nos permiten ver la humedad de la muralla y los problemas más importantes, incluso estructurales, de la muralla. La finalidad, intercambiar experiencias en torno al estudio del patrimonio, promocionar las buenas prácticas de esta disciplina. Y por supuesto, dar a conocer estas nuevas tecnologías. Pues nos vamos de la Universidad de Salamanca a la Universidad Católica de Ávila, también con un tinte internacional en la siguiente información. Y es que en este caso vemos cómo la UCAB ha dado la bienvenida por cuarto año consecutivo a alumnos de Estados Unidos. En concreto son 20 estudiantes procedentes de la Lubo Christian University de Texas. Estudiantes de Química, Pedagogía, Psicología e Historia del Arte continuarán aquí su plan de estudios al tiempo que descubren nuestra cultura y mejoran el idioma. Se pretende, por un lado, recibir a unos extranjeros y de esta manera pues también dinamizar la ciudad, porque al final pues vienen, pues tienen que dormir, comer, ¿no? O sea, pues siempre es una cosa muy buena para la economía bolense y para nuestra universidad, pues bueno, es un orgullo poder tener esos buenos amigos en la Universidad Cristiana de Laboc. Es muy positivo la mezcla entre alumnos de la Universidad Católica de Ávila con estos alumnos americanos, dado que pueden practicar en ambas direcciones el inglés y el castellano. Y en lo social, cerca de medio millar de personas se han sumado también este fin de semana a la Marcha Solidaria a Son Soles, organizada por la Asociación Juvenil Barrio de la Universidad, a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Ávila. La meteorología obligó a su suspensión en primavera y por ello ha sido con el inicio del mes de septiembre, cuando ha tenido lugar esa marcha, con un recorrido de 5 kilómetros. Pasos solidarios que han sumado para ayudar. Y hablamos ahora de Pronisa, esa entidad que sigue cumpliendo años. Acaba de hacer los 52 de su fundación. Y ha querido conmemorarlo con esta fotografía frente al monumento de los cuatro postes, en un acto al que acudía el alcalde de la capital, junto con otros concejales de la corporación. Es momento ahora para el deporte. Nuevo éxito para el atletismo avulense con nombre propio, el de Andrea Jiménez. La joven atleta conseguía este fin de semana la medalla de plata en los 400 metros y la de oro en el 4x400 del Campeonato de España Absoluto. Con un tiempo de 53 segundos y 55 centésimas en la final de los 400 metros lisos, Andrea Jiménez ha conseguido la medalla de plata en el Campeonato de España Absoluto. Una prueba que se llevaba la velocista Auri Lorena Boquesa, con un tiempo de 53 segundos y 11 centésimas, rebajando la marca del avulense en solo 44 centésimas. Además, la joven atleta conseguía el oro en la prueba del 4x400, celebrada también este domingo, con un tiempo de 3 minutos, 44 segundos y 34 centésimas. Por su parte, el bombero candeledano Jorge Serrano conquistaba la medalla de plata en Chengdu, China, en los World Police and Fire Games, las Olimpiadas de Policías y Bomberos. Tras el bronce de Belfast 2013 y la plata de Los Ángeles 2017, el bombero se vuelve a subir al segundo cajón del podio en la modalidad de TCA, donde se trata de superar pruebas similares a las de la oposición. Y en fútbol, el Real Ávila sumó ayer otro empate a uno ante el Júpiter Leones. Un partido que deja una sensación agridulce, pues terminó con un penalti polémico en el minuto 96. Rubo anotaba el primer gol en el minuto 11, en una primera parte en la que no hubo mucho peligro. Sin embargo, en la segunda, Aarón logró, tras varios intentos por parte del equipo local, marcar un gol en el minuto 96. El Real Ávila se tiene que conformar de nuevo con un empate que le suma otro punto en la clasificación. Y un día más, por la situación de extrema sequía que azota a la ciudad, el Ayuntamiento de Ávila sigue lanzando recomendaciones. Recomendaciones para un uso responsable del agua con consejos como este. Lavar la fruta y la verdura en un recipiente con agua y no bajo el grifo, permite ahorrar hasta 50 vasos, porque cada gota cuenta está en tus manos. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Cielos despejados mañana martes en la provincia de Ávila, un día en el que lucirá el sol en el norte, con máximas de en torno a 30 grados en Arevalo y mínimas que rondarán los 9. Situación similar a la que se va a vivir en la capital, donde se prevé que el mercurio oscile entre 12 grados de mínima y máximas de 29. En la comarca del Valle del Corneja Piedraíta, 30 grados. Y mientras el sol también lucirá en nuestro territorio en el sur de Ávila. Vemos como en Candeleda, en el Valle del Tietar, como es habitual, se esperan los valores más altos. Hasta 37 grados podrían tener que soportar mañana los candeledanos. Si seguimos viajando por nuestra provincia vemos como aparecen algunos intervalos nubosos que no se espera dejen precipitaciones. Y las temperaturas son similares en todo el territorio, con máximas que podrían alcanzar los 33 grados en la zona del Hoyo de Pinares o 28 en las Navas del Marqués. De cara a mañana en la capital, ya se lo hemos dicho, luce el sol y las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 grados y una máxima que rondará los 29. Porque de cara ya a los próximos días, ahí sí estén atentos, el miércoles situación similar, aunque bajan las temperaturas de cara al jueves y el viernes. Las mínimas podrían caer en picado hasta los 5 grados. Pues con el tiempo como es habitual nosotros nos vamos. Ya saben que continúa la programación ahora aquí en la 8 Ávila. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!